Hoy corté una flor Siempre que te veo de lejos En la escuela me pareces la más linda Lo que más me gusta de ti son tus sentimientos De veras me gusta mucho Que ayudes a los pobres En el servicio social Y que siempre defiendes a los negritos Y a los pobres homosexuales del bullying Yo estoy de acuerdo contigo En que algún día vamos a ser Todos tratados por igual Y me gusta mucho también Que defiendas los derechos de la mujer Además de... Tiene la expresión de una flor Y carácter Y además ¿Cuándo viene esa comida? Que tengo hambre Y hace rato que pedimos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es después de todo? No sé qué hora es ¿Qué hora es? ¿Las nueve? No hombre, no, no Las nueve No va a dar el toque de qué edad No, no, no Vámonos Como puede ser Usted va conmigo para casa Y usted no sé qué va a hacer Pero usted se queda aquí Vamos A las nueve A las nueve Mi amor Yo siento que ya tú y yo Tenemos que conocernos Tú no tienes idea Todas las veces Yo todos los días Me levanto pensando en ti Yo quiero que tú me conozcas Yo soy el man de la foto Yo sí soy el man de la foto Mi amor Oíste Yo me levanto todos los días Y miro tu foto y perfil Y siento que Somos alma gemela Mi amor Eh, baby Salgamos por primera vez ¿Te animas a salir en una cita conmigo? Por primera vez Mi amor Para así demostrarte Todo lo que siento por ti Todo lo infinito amor Que yo te profeso Y ni siquiera te conozco Imagínate cuando te vea Por primera vez en mi vida ¿Sí? ¿En serio? Ofi, ofi Dale, dale Y dame Bueno, como en una hora Te paso a recoger Dime dónde ibas Dame la dirección de tu chanting Y yo te llego allá de una vez Llegamos, pues ya Aquí va a ser nuestra primera cita ¿Aquí? ¿Estás seguro? Sí Que eso va ¿Está así o qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tú me vas a traer aquí? Mira, lo que pasa Es que por mi casa Acaban de remodelar uno Y lo pusieron Súper chuchando O sea, le pusieron Luces de neones Las almohadas Son de pluma de avestruz Te llevan comida al cuarto Tienen espejos en el techo Y encima de eso Las habitaciones son de tema Y tú me vas a traer acá A la vaina más barata Que hay en este país Nada que ver contigo ¿Tú cómo sabes eso? ¿Me contaron? Sí, me contaron Vamos para allá Porque eso pasa Hoy corté una flor Y yo dije llovía Háblame de ella, yeyo La de robo cabello Dice que quieran Para que alante está cabrea Cabrea ¡Suscríbete al canal!